Eres tú, la que me roba siempre los sueños, la que me quita siempre los sueños Motivo ideal para robarme tu corazón ¿Chicos ricos? ¡Qué ricos son mis carnavales con los colares de Santo Domingo de Catías! ¿Dónde vayas? ¡Gosa, goza! ¡Uno roce, campanilla! ¡Por Vizcapalca! ¡Es mi tema! ¡Hola señorita María! ¡Y usted, Ravos Morales! ¡La cuya guastina más hermosa! ¡Sentimiento! ¡Y dónde está el payasito Riker por la cinguina! ¡Ripacitas! 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 Eres tú, la mujer que me roba los sueños, la que me quita siempre los sueños Motivo ideal para robarme tu corazón ¡Gosa, goza! Eres tú, la mujer que me roba los sueños, la que me quita siempre los sueños Motivo ideal para robarme tu corazón ¡Baila, baila! Me miraste, con tu mirada cautivadora, tú llegaste, como me haces el camino del cielo Por eso te amo, mi chiquito lindo ¡Pernicotas! Me miraste, con tu mirada cautivadora, tú llegaste, como me haces el camino del cielo Por eso te amo, mi chiquito lindo ¡Pikachelas! Yo te besaré bajo un arbolito, o sea que muere de tu cuerpo Siempre te amo, mi amorcito, porque te amo, mi chiquito lindo ¡Aliancistas! Yo te besaré bajo un arbolito, o sea que muere de tu cuerpo Siempre te amo, mi amorcito, porque te amo, mi chiquito lindo ¡Pista Alegre! Siempre carnavaleros, Robert Soto Ramos, señora Lucidario Becerra Carnavaleros siempre, en carnicería de cartito ¡Peta Luna! 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 Salmigo, agua, agua, feliz carnavales, y hasta allá, ¡los mejores!